Vamos a dar la bienvenida a un hombre que seguro que muchos de ustedes estaban esperando, un hombre que a priori viene muy tranquilo, Rafael Santandreo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ningún problema, ¿no? No, no, ya saben que él es el autor del superéxito en ventas, el arte de no amargarse la vida. Hoy viene dispuesto a enseñarnos, a enseñarle a todo el mundo, qué es eso de echar broncas, que no se tiene que hacer nunca eso. No, no, no hay que echar nunca broncas por dos razones fundamentales. Una, porque no funcionan, no sirven. Es un método, o funcionan muy poco, muy poco. Por lo tanto es un... Y la otra razón es porque si tú te acostumbras a echar broncas, estás como escupiéndote a ti mismo, porque tarde o temprano empezarás a echarte broncas a ti mismo también. Lo que hacemos con los demás lo hacemos sobre nosotros mismos. Entonces cuando falles empezarás a castigarte y veremos que eso tampoco sirve para nada. Por lo tanto echar broncas es un mal hábito y no funciona. Pero Rafael, ¿por qué son tan malas las broncas? Mira, es que nosotros cuando le echamos una bronca a alguien, en realidad lo que estamos haciendo es castigándole. Le castigamos para que la persona no repita eso que nos ha fastidiado tanto. Pero lo que sucede es que a ninguno de nosotros, los seres humanos, no aceptamos bien las broncas. Cuando alguien nos echa una bronca, cuando nos castigan, eso es un modo de refuerzo negativo. Y los refuerzos negativos, los castigos, en realidad nos sirven para cambiar a medio plazo o a largo plazo. En cambio, los refuerzos positivos sí que son efectivos a la hora de transformarnos, porque nos dan ilusión, nos dan ganas y nos dan perseverancia para realizar las cosas. Entonces, cuando nosotros echamos una bronca para que alguien no repita un acto y cambie, no le estamos dando fuerza, no le estamos dando alegría, sino que se la estamos quitando. Por lo tanto, ese es el principal motivo por el que no funcionan, porque es aversivo eso. ¿A cualquier edad? Bueno, prácticamente a cualquier edad. A medida que los niños van creciendo, que tienen más capacidad de razonar, hay que hacerlo mucho menos, ¿no? Digamos que a partir de los 5, 6, 7 años, hay que dejar de mandar a los niños para olvidarse de las broncas, sino para seducirles para que cambien, seducirles para que hagan las cosas, que vean las ventajas. No castigarles tampoco. No castigarles. A partir de cierta edad, a los niños no es efectivo castigarlas. Y lo que hay que hacer es convencerles de las cosas. Entonces hay que ir con mucho cuidado. ¿Cómo se deberían decir las cosas entonces? ¿Con un cariño? ¿Cariño esto? ¿Cariño lo otro? Claro. Nosotros hemos de intentar seducir a las personas para el cambio siempre en positivo. ¿Esto qué es? Primero decirles que son personas aceptables, personas maravillosas, personas a las que amamos, que hacen muchas cosas bien. Todo el mundo hacemos cosas bien y hacemos cosas mal. Primero pon de relieve que es una persona maravillosa y que todavía lo sería mucho más si además cambiase eso, aprendiese eso. Esto es un modelo de aprendizaje positivo, no negativo. Porque ¿quién de nosotros, si por ejemplo sacas un notable, no quiere sacar un sobresaliente? Quien es bueno jugando al fútbol no desearía ser mucho mejor todavía. Entonces si yo a alguien le estoy diciendo, oye, eres una persona maravillosa, y si hicieses esto de otra forma, ya serías estupendo. Fíjate, eso me dan ganas de hacerlo. En cambio, si te echo una bronca, te estoy diciendo, eres un inútil y como no cambies esto, no te amaré para nada. ¿Quién tiene ganas de ponerse en marcha con ilusión? No, porque eso nos quita la ilusión. Por lo tanto, siempre tiene que ser, nosotros tenemos que intentar convencer a la gente para el cambio, diciéndole, si cambias y haces esto, va a ser fenomenal. Porque eso nos lleva al cambio, nos motiva. Y eso no son broncas, claro. Pero tú, Rafael, dices que el bronquero, si me permites la expresión, puede llegar a arruinarse con este hábito suyo de echar riñas y broncas a los demás. Sí, mira, yo recuerdo, he visto varios casos, pero ahora recuerdo un caso de un paciente que vino a verme, que era un pequeño empresario, ¿no? Tenía un restaurante que tenía cinco o seis empleados y le iba fatal el restaurante, de hecho, ¿no? Pero pasaba una cosa, era un hombre, era una muy buena persona, pero en el trabajo era muy bronquero. Se ponía nervioso fácilmente y echaba unas broncas increíbles, pero descomunales, de las más fuertes que yo he visto. Yo recuerdo que él me contaba que llegaba a decirle a los empleados, no valéis para nada, los perros se merecen más el agua y la comida que yo os doy. O sea, se pasaba muchísimo. Pesadilla en la cocina. Eres bronquitis aguda. Sí, y la sabe, ¿eh? Y estas personas. Entonces, ¿qué pasaba? Que a causa de ese carácter tan malo que tenía, él tenía los peores empleados de... Era de Barcelona, de Barcelona. Recuerdo que en realidad, si él me habló de su equipo, era una persona, era un huido de la ley, un extranjero huido de la ley que estaba trabajando con él. Otra persona muy alcohólica y con muchas dificultades para trabajar, etc. Porque, claro, los buenos empleados le duraban un día en su restaurante, porque veían esas broncas y se iban. Entonces, ¿quién trabajaba con este hombre? Las personas que necesitaban mucho el trabajo y tenían que aguantarlo, ¿no? Pero eso redundaba en que su restaurante iba fatal también. Además, que ellos le guardaban cierto rencor y tampoco trabajaban muy bien. Entonces, fíjate, que él... Yo recuerdo que este paciente tenía 60 años, se partía el lomo a trabajar y su negocio iba fatal. Y el gran culpable de esto era sus broncas. Fijaos cómo echar broncas puede pasar, puede tener unas consecuencias muy malas sobre nuestra vida, incluso arruinarse en un negocio que de otra manera podría ir bien. Por muy bueno que sea, ¿no? Este es cuidar esa parte emocional. Entonces, tú lo que propones es que en lugar de broncas, en lugar del castigo, que hay gente que también funciona así, ¿eh? Pero bueno, en lugar del castigo es la reparación. Sí. El taller de reparación. Vamos a reparar. Exactamente. Mira, si alguien de nuestra familia, nuestra pareja, un amigo, ha hecho algo que está mal, no le eches bronca. Ofrécele, proponele una reparación, que es muy diferente a echar una bronca. Por ejemplo, tu pareja no ha limpiado, no ha lavado los platos como habíamos quedado que a él le tocaría, ¿no? Y se ha olvidado o no ha querido hacerlo. Bueno, no le eches una bronca, dile de acuerdo, te has olvidado de esto. La reparación, una buena reparación de eso, es que laves los platos ahora y además los cristales. Ah, de penalización, por no haberlo hecho a tiempo. Y no pasa nada, una vez hecho eso, reparado. Así tú al mismo tiempo aprenderás a no dejártelo de hacer. Te lo apuntarás en un sitio, etc. Repáralo y punto. Entonces, ofrecer reparaciones es muy diferente que echar broncas. Las broncas no sirven para nada. Las reparaciones, las soluciones, sí que sirven. Porque además, después de una bronca, ¿cómo se queda uno? Fatal. Además, es muy importante entender que las broncas son una gran pérdida de energía positiva y de tiempo. Porque los castigos en general, las broncas, no sirven para nada. Por ejemplo, si yo he hecho algo mal, ahora hablo de una persona personalmente, y me castigo a mí mismo, me latigo, me digo, ¿eso de qué sirve? ¿Me sirve para aprender a cambiar? No. Es una energía perdida. ¿Por qué no me focalizo en intentar mejorar eso que he fallado? Lo mismo para una persona querida. ¿Has hecho algo mal? ¿Por qué voy a gastar mi energía, que tiene un gran coste emocional, en echar una bronca? Cuando podría pensar en una solución para que tú aprendas a hacer eso. Una reparación, otra solución, tal. Por lo tanto, echar broncas o castigar es una pérdida de energía. Cuando, ahorrate eso, que no sirve para nada. Castigar al otro, latigarse. Y pensemos en algo positivo para cambiar la cosa. Claro, pero Rafael, a la hora de reparar, ¿es diferente una reparación con adultos que con niños? ¿O hay que tomar, no sé? También, con los niños, a medida que se hacen mayores, también podemos enseñarles a reparar las faltas. Un niño, por ejemplo, que ya es un poco mayorcito, y va jugando y rompe un plato, rompe un jarrón. De acuerdo, nada de broncas. Fíjate, ya sabes que en casa no hay que ir corriendo porque se pueden romper las cosas. Bueno, has roto esto. ¿Cómo lo vamos a reparar? Por ejemplo, puedes coger y encargarte tú de lavar los platos durante toda una semana y los demás descansaremos para que sirva para reparación de lo que has hecho. El chaval aprende que hay una reparación, que no es malo de raíz, todos fallamos, pero todos podemos reparar las cosas y esos días que esté lavando los platos se va a acordar de que tiene que ir más tranquilo en casa y punto, y no tenemos por qué castigarlo. Y además está haciendo algo por la comunidad, está haciendo algo que nos va bien a todos. Eso sí que nos sirve. Pero, Rafael, ahora pensando y dices, es que te lo he dicho muchas veces, lavando platos, ¿tú crees que lavando platos una semana se va a acordar y no va a romper? Quien dice, platos, pues yo que sé, otra cosa, ¿no? Algo que has dicho muchas veces. Recoge los calcetines, o haz otra cosa. Sí, mucho más que con broncas. Porque con broncas sí que es algo que, primero, que guarda resquemor, porque te están castigando y eso no nos gusta a nadie, y también porque, ya te digo, la bronca es algo que está tirada, no sirve para nada. Lavar los platos es constructivo, nos sirve a la comunidad, dura muchos días. Una reparación dura mucho tiempo mientras lo reparas, te ayuda a pensar en ello. Es muchísimo mejor que las broncas. No es un día para otro. No es un día para otro. Entonces, según esta teoría, Rafael, ¿las cárceles? Absolutamente. Las cárceles fatal. Yo estoy muy en contra de las cárceles y de los castigos penales, tal y como los entendemos ahora, porque son castigos. Dejamos a una persona en una situación complicada, fastidiada, en un habitáculo pequeño, para que aprenda, a base de un castigo, a cambiar. El resultado es que la gente no cambia en las cárceles y no me extraña, porque el castigo no sirve para aprender. Esas personas han de aprender otro modo de vida. Entonces, hay que tratarlos bien y enseñarles. Por cierto, que además, el castigo que les imponemos nos cuesta un montón de dinero a todos y no sirve para nada. Cuando ellos podrían estar haciendo un trabajo para todos los demás, que sí que sirviese para algo. Eso es un ejemplo muy claro del castigo, es una pérdida de dinero y de tiempo. Pues hemos tenido una sección reparadora. Desde luego. Una sección reparadora. No hay que echar bronca, sino que hay que reparar. Rafael Santandreo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.